Lares, Puerto Rico Artal de la Patria La Casa del Cieguito de Lares La Ciudad del Grito Mi Casa Y lugar donde se llevará a cabo el evento Noche del Grito De la Organización Internacional de Lucha Si en Lares se habla de lucha libre Se tiene que hablar de John Justice Y es por eso es que quiero invitar A toda la fanaticada de Lares A toda la gente linda de mi pueblo Este próximo 16 de octubre A la cancha bajo techo de Callejones Para que junto a mí En Lares En la Ciudad del Grito Hagamos justicia ¡Gracias! ¡Gracias!